bien hoy cumplo 46 años y quiero compartirte el lingote de oro más importante que me ha caído no solamente este año sino que creo que es el lingote de oro del siglo exagerado el lingote de oro del siglo es esta imagen que está acá atrás por mucho tiempo he estado como la niña de acá apegado a muchas cosas materiales principalmente y este apego lo que ha provocado es que pues sufra sufra muchísimo porque las cosas no se dan como yo espero y en el trabajo principalmente y cuando creo expectativas y no pasan las cosas como yo quiero me pongo como la niña así pero es que yo quiero que sucedan las cosas como yo quiero así y luego dios me viene y me dice suéltalo todo está bien y no me dice que tiene un regalo gigantesco acá atrás simplemente me dice confía y suéltalo suéltalo y qué pasa cuando me atrevo a soltarlo cuando me atrevo a soltarlo sucede el milagro y el milagro es que lo que viene es mucho mejor que lo que mi pequeño ego o como yo le llamo ahora el eguito quería entregarme y un lingote adicional es que mientras más rápido me rindo y mientras más rápido lo suelto más rápido obtengo el regalo por muchos años me había pasado aferrado a que las cosas sucedieran de mi forma a mi manera cuando yo quería y ese control freak que era yo antes provocaba que este regalo jamás llegar y ahora en cuanto suceden las cosas diferentes a como yo quiero me doy cuenta de que dios me da lo que necesito no lo que quiero y es cuando digo a ver ananda a ver neto suelta confía dios te da todo lo que necesitas así es que tranquilo todo está bien y cuando me doy permiso de soltarlo tarán llega el regalo que el regalo en ocasiones en ocasiones es paz es libertad es alegría y no es lo que mi pequeñito ego estaba buscando que muchas veces no tiene nada que ver con lo absoluto sino tiene que ver con lo cambiante tiene que ver con lo que es temporal tiene que ver con el dinero tiene que ver con las relaciones tiene que ver con la salud tiene que ver con todo eso que mi pequeñito ego en donde ha depositado su felicidad toda mi vida pero esto que me ofrece dios que es intangible en mi experiencia tiene un valor mucho más grande porque esto me permite por añadidura obtener todo lo del ego y sin esfuerzo fluye más rápido fluye con ayuda celestial los ángeles vienen y conspiran para ayudarme en cambio cuando estoy aferrado al ego y estoy pidiendo solamente eso que es temporal y cambiante eso que es efímero eso que es falso nunca obtengo lo que realmente desea mi corazón que es simplemente paz simplemente amor simplemente felicidad bueno aprovecho porque este video se va a hacer viral porque los días de cumpleaños facebook siempre abre el algoritmo para que mucha gente lo vea entonces como sé que este video lo va a ver mucha gente quiero informarte que ahora que soy maestro de meditación vamos a dar la primera esfera ¿dónde crees? en San Luis Potosí el 22 no 23 23 24 y 25 de septiembre después nos vamos a ir en gira con la maestra Paranista Aguas Calientes a dar la primera esfera el 30 de septiembre 1 y 2 de octubre y luego me voy con la maestra Mardava a Gilotepec Estado de México el 7 8 y 9 de octubre bien gira gira no artística gira de monje y chaya ¿cómo la ves? qué chido qué chido entonces si vives cerca de estas ciudades te invito a que a que vengas a experimentar paz estos tres días y de paso nos desvirtualizamos como yo le llamo cuando nos conocemos en persona ¿sabes? y practiquemos la rendición porque para mí la meditación no es más que rendirme eso es en pocas palabras es soltar soltar eso eso para recibir esto ¿sabes? bueno eso es todo no es más que rendirme eso es todo